Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Los televidentes de TV Azteca se llevaron tremenda sorpresa debido a que hace algunas horas se reportó que la querida conductora del programa Venga la Alegría y ex-reina de belleza Sofía Aragón, quien actualmente forma parte del nuevo proyecto de la televisora de la Jusco Venga la Alegría fin de semana, fue hospitalizada de emergencia. Durante la mañana de ayer domingo 14 de noviembre, el joven conductor de matutino Rafa Cerdán grabó en sus historias de Instagram el momento en que la mujer tapatía estaba currugada en el foro de Venga la Alegría y manifiesta que se siente muy mal y no tiene ánimo de nada. Sin embargo, Sofía ya no volvió a hacer ninguna publicación hasta que la madrugada de este lunes 15 de noviembre confirmó que había sido hospitalizada de emergencia debido a problemas respiratorios. La ex-representante de México en Miss Universo detalló que tenía varios días con dolor de cuerpo y garganta y de inmediato se sometió a dos pruebas de COVID-19, las cuales afortunadamente resultaron negativas. Debido a esta situación, ella pensó que solamente se trataba de una gripe y lo dejó pasar. Aragón lamentó que haya tenido que parar en el hospital por no haberse atendido a tiempo e indicó que le diagnosticaron neumonía, por lo que se dejó ver usando una mascarilla de oxígeno y con suero intravenoso. Ahora, ya que se está atendiendo, parece que solo es cuestión de días para que se recupere y sus fans ya pueden estar tranquilos, pues no está en ningún peligro. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.